No es aquello de que, como es hoja ancha, ajá, es una sombra que es, no es aquello de que el mismo mata, no hay necesidad, después no se le da manejo de limpia, solo en la primera hay que mantenerla para mientras crece, ya ya no, una vez, establecerlo cuesta un poco. Este no tiene tuna va, ni tiene la, la pata esa, la pata, la cuestión esa para, como se llama, para herir va, no, ahí traigo, ahí traigo, uno que alguien me lo pide en la frontera, ya después, como nosotros le estamos con el, donde te digo, y él estaba en el área de la chinama, ya era noche, Se hizo rogar, le dijiste en otra ocasión. Gracias. Bien, para que veas, ahí como es el, el saco, este trae un quintal aproximadamente, va. Un quintal Un quintal Y viene Viene para sembrar así Esto se entierra En la tierra Y esto se deja libre para que salga La hoja Y esto enterrado para que en yeme y salga la raíz Entonces este se siembra Parado Se siembra paradito de 35 por 35 Y de un metro a un metro De surco a surco De surco a surco 35 por 35 y de un metro a un metro Un metro a un metro Cada basta o esto Da hasta 30 por 35 Baras Ya al estar establecido Y el tiempo de producción El tiempo de producción En el primer corte a los 90 días Los segundos y terceros cortes De 40 a 45 días Con una fertilización Con una fertilización Con una fertilización Ya establecido Cuando el pasto se está estableciendo Yo recomiendo A los 30 días A los 50 días Y a los 70 días Ajá Porque ahí sí que Como todos nosotros Estamos en la lucha En la ganadería Necesitamos tener La comida La comida Máxima Ahorita que hay lluvia Y que Recuérdense que el agua Pues Es un Es un recurso muy vital Para nosotros Que nos dedicamos A la agricultura Si el agua Aprovechemosla En grande Ahorita que no está Este no tiene tuna Ni tiene la La fat esa La fat La cuestión esa Para Como se llama Para herir No Ahí traigo Ahí traigo Uno que alguien Me lo pide en la frontera Ya después Como nosotros Necesitamos Por el Donde te digo Y él estaba En el área La chinama Y ya era noche Se hizo al hogar Le dijiste En otra ocasión La chica Gracias. Bien, esta es la número 5. Esta número 5, pues como puedes observar, está tamaña, tamaña, verdad, grande, también está preñada, ya le falta poco tiempo también para parir, quizá un poquito más que las otras, pero sí está hermosa, verdad, por el tamaño, la altura, el porte que tiene, y a la vez, pues esto, calidad. Esta sería la número 5, entonces ahí tenemos la número 5, como puedes ver, se parece bastante al toro. Gracias. 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 Gracias.